¿De dónde provienen las iglesias evangélicas? Para poder responder a esta pregunta, primero debemos hablar de un hombre, Martín Lutero. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eichleben, Alemania. Martín Lutero, nacido como Martin Luther, fue un teólogo, filósofo y fraile católico agustino que comenzó e impulsó la reforma protestante en Alemania y cuyas enseñanzas inspiraron la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. Estudió leyes en la Universidad de Erfurt. En 1505 se unió a los monjes agustinos después de un dramático voto durante una fuerte tormenta. Lutero fue ordenado en 1507 y después de estudiar teología, fue enviado por su orden a la Universidad de Wittenberg para enseñar ética cristiana. Entre 1510 y 1511 visitó Roma, encomendado por su orden, y en 1512 se convirtió en doctor en teología y profesor de estudios bíblicos en Wittenberg. Siendo ya profesor, comenzó a criticar la situación en la que se encontraba la Iglesia Católica. Lutero protestaba por la frivolidad en la que vivía gran parte del clero, especialmente las altas jerarquías, como había podido contemplar durante una visita a Roma en 1510. Y censuró también las bulas eclesiásticas. Las bulas eclesiásticas eran documentos que teóricamente concedían indulgencias a los creyentes por los pecados cometidos. Bulas eclesiásticas Una bula es un documento sellado, con plomo, sobre asuntos políticos o religiosos, en cuyo caso, si está autentificada con el sello papal, recibe el nombre de bula papal o bula pontíficia. La palabra proviene del latín, bulla, término que se hace referencia a cualquier objeto redondo artificial, y en un principio se utilizaba para referirse a la medalla que portaban al cuello en la antigua Roma, los hijos de las familias nobles. ¿Quién promulgó en Alemania la bula de indulgencias? El 31 de marzo, el Papa León X fue el Papa 217 de la Iglesia Católica. Promulgó una bula por la que concedía la indulgencia, esto es, el perdón de los pecados, a todos los fieles que contribuyeran económicamente a la construcción de la Catedral de San Pedro. Eso significa que si tú dabas un pequeño regalo en dinero, tus pecados serán totalmente perdonados. La construcción de la nueva Basílica de San Pedro, emprendida por Julio II, demandaba cuantiosas inversiones de oro y plata, metales agotados en las arcas de la Santa Sede. Había que llegarlos por vía de tributos especiales y recaudaciones extraordinarias. Agobiado los estados pontificios por las cada vez más abultadas medidas fiscales, continuó el Papa al socorrido recurso de la venta de indulgencias. Comenzada por su antecesor Julio II, publicó una bula el 31 de marzo de 1515, solicitando los donativos de los fieles cristianos para continuar la obra basilical. Catalizador de la rebelión de Lutero Johann Tetzel, fraile alemán, comisionado por el Papa León X, pretendió recolectar grandes sumas de dinero, vendiendo indulgencias. Esto es, el perdón de la pena temporal debido por los pecados, a cambio de un pago previamente establecido, entre otras consideraciones. Esto fue motivo para una indignada respuesta de Martín Lutero, que publicó las 95 tesis en 1517, e inició así el movimiento llamado Luteranismo. La visión de Lutero se hizo ampliamente conocida cuando publicó las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. Atacó la enseñanza sobre la venta de indulgencias y las preocupaciones materiales de la iglesia, pero también hizo un gran contraste entre los tesoros de la iglesia y la verdadera riqueza de la iglesia, el Evangelio. Condena a Papal ¿Qué es la excomunión? La excomunión es la exclusión de una persona católica, de su comunidad religiosa y de la posibilidad de recibir los sacramentos, dictada por la autoridad eclesiástica competente. La excomunión es la pena impuesta por ley, en la que un católico es parcialmente excluido de la vida de la iglesia. León X condenó las tesis luteranas, que se estaban propagando por Alemania y Europa mediante la imprenta. En 1520, mediante la bula Exurget Domine, que Lutero quemó públicamente, y al no arrepentirse, el Papa pronunció su excomunión y la de sus partidarios en 1521, mediante la bula Deset Romanum Pontificem. En julio de 1519, durante una disputa en Lexic con Johann X, su más agudo oponente, Lutero negó la supremacía del Papa y la infalibilidad de los concilios generales. De esta manera, quemó la bula papal que amenazaba con su excomunión, que llegaría finalmente en 1521. Dieta de Worms La dieta de Worms fue una asamblea de los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico, llevada a cabo en Worms, Alemania. Una vez más, Lutero rechazó retractarse en la dieta de Worms en abril de 1521, a no ser que sus ideas fueran refutadas con las escrituras y con la razón. ¿Qué hizo Lutero en Worms? Al comparecer ante la dieta, Lutero hizo varias declaraciones en su defensa, que luego se convertirían en frases célebres. Admitió ser el autor de los escritos que llevaban su nombre, pero rechazó retractarse de sus enseñanzas. Sostuvo que no podría hacerlo sin estar convencido de que debía hacerlo. Después de varios alegatos termina con A menos de que se me condensa con las escrituras y con la mera razón, no acepto la autoridad de papas y concilios, pues se han contradicho entre sí. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo retractarme y no me retractaré de nada, pues ir contra la conciencia no es justo ni seguro. Dios me ayude. Amén. Luego, aunque estaba cansado y sudoroso, tuvo que repetir su discurso en latín, como mandaban las formalidades. La iglesia hizo comparecer varias veces a Lutero para que se retractase de aquellas ideas, pero en cada controversia Lutero fue más allá y rechazó la autoridad del Papa, de los concilios y de los padres de la iglesia, remitiéndose en su lugar a la Biblia y al uso de la razón. Finalmente, el Papa León X le condenó y excomulgó como hereje en una bula que Lutero quemó públicamente en 1520. Por su seguridad fue trasladado al castillo de Wartburg, bajo la protección de Federico de Sajonia, y allí dedicó sus energías para traducir el Nuevo Testamento al alemán, para que la Biblia pudiera ser leída por todos. Lutero permaneció un año escondido bajo la protección del lector Federico de Sajonia, pero sus ideas habían hallado eco entre el pueblo alemán y también entre algunos príncipes deseosos de afirmar su independencia frente al Papa y frente al emperador, por lo que Lutero no tardó en recibir apoyos que le convirtieron en dirigente del movimiento religioso conocido como la Reforma Protestante. La teología luterana El luteranismo se basa en la doctrina, inspirada en escritos de San Pablo y de San Agustín de Hipona, de que el hombre puede salvarse solo por su fe y por la gracia de Dios. Lutero defendió la doctrina del sacerdocio universal, que implicaba una relación personal directa del individuo con Dios, en la cual desaparecía el papel mediador de la iglesia. La interpretación de las Sagradas Escrituras no tenía por qué ser un monopolio exclusivo del clero, sino que cualquier creyente podía leer y examinar libremente la Biblia, la cual debía ser traducida, por consiguiente a idiomas que todos los creyentes pudieran entender. También negó otras ideas asumidas por la iglesia a lo largo de la Edad Media, como la existencia del purgatorio o la necesidad de que los clérigos permanecieran célibes. Para dar ejemplo, él mismo contrajo matrimonio con una antigua monja, convertida al luteranismo. De los sacramentos católicos, Lutero solo consideró válidos los dos que halló reflejados en los evangelios, es decir, el bautismo y la eucaristía, rechazando a los demás. En debate con Erasmus, Lutero argumentó que la salvación está enteramente en las manos de Dios. La extensión del luteranismo dio lugar a las guerras de religión, que enfrentaron a católicos y protestantes en Europa a lo largo del siglo XVI y XVII. El protestantismo acabó por consolidarse como una religión cristiana separada del catolicismo romano, pero a su vez también se dividió en múltiples corrientes. Comienzo de iglesias evangélicas protestantes Los evangélicos, también conocidos como protestantes, son en verdad una variedad de iglesias con distintos orígenes, creencias y formas de organizarse. Sin embargo, coinciden en las ideas que dieron comienzo en la reforma protestante, encabezada por el fraile alemán Martín Lutero. Las iglesias evangélicas no constituyen una sola institución, sino que son una diversidad de organizaciones, las cuales pueden clasificarse en grandes corrientes llamadas denominaciones. Las seis denominaciones más grandes evangélicas en el mundo. Cuando en algún momento te pares delante de Dios, Dios no te va a preguntar. a qué iglesia fuiste, o cuál era su nombre, o de qué país tú te estabas congregando. Sino que Dios te va a preguntar si amaste a Dios con todas tus fuerzas y si amaste a tu prójimo como a ti mismo. Sino que Dios te va a preguntar.